Vamos a ver, integral de 3 elevado a 2x diferencial de x. Voy a hacerla por cambio de variable. Entonces, pongo que t es 2x, que es la función compuesta. No, no, no. Sí, sí, sí. Es lo que yo digo. Sí, 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 no. Sí, sí, esto es lo que usted dice. Diferencial de t sería... 2 diferencial de x. Por tanto, diferencial de x es diferencial de t partido 2. Haciendo el cambio de variable me queda integral de 3 elevado a t por diferencial de x, que es diferencial de t partido 2. Ese 2 sale fuera y es 1 medio por la integral de 3 elevado a t diferencial de t. Que es 3 elevado a t, que es 2x partido logaritmo neperiano de 3. Esta es una manera de hacerlo usando el cambio de variable. Y la otra es integral de 3 elevado a 2x diferencial de x. ¿Vale? Pues yo a 2x le voy a llamar zurullo. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que hacer la integral con respecto a zurullo, necesito que aquí esté la derivada del zurullo, no la derivada de x. ¿Vale? Y como el zurullo es 2x, tengo que meter un 2 aquí, que es la derivada de 2x, y un medio fuera para que valga lo mismo. Y ahora tengo un medio por la integral de 3 elevado a zurullo, diferencial de zurullo. El zurullo es 2x. Y 2 diferencial de x es la diferencial del zurullo. Y me queda un medio por 3 elevado a zurullo partido logaritmo neperiano de 3. Cuando digo que el zurullo es 3 elevado a 2x, me queda exactamente lo mismo. Yo necesito la derivada de esto. La necesito aquí dentro. Si no, no puedo integrar, porque estoy integrando con respecto a x y no es x, es zurullo con respecto a lo que tengo que integrar. ¿Qué pasa cuando yo derivo? Cuando yo derivo un medio por 3 elevado a 2x partido logaritmo neperiano de 3. Si yo hago la derivada de esto, me queda 1 partido 2 por logaritmo neperiano de 3, por 3 elevado a 2x, por logaritmo neperiano de 3, que es la derivada de 3 elevado a 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Que es este 2, que está aquí. Que se simplifica con el un medio de fuera, y este con este, me queda 3 elevado a 2x. Y como diría Forescan, eso es todo lo que tengo que decir sobre ello.